Este es un obsequio para mis guaguas En el día en que celebramos a nuestras guaguas Decirles con esta canción llamada Sueño con serpientes A mis guaguas ricas, preciosas, bellas Que hay serpientes que se comen el amor de las personas Que se lo roban Que no acepten dulces ni cachureos Que esos dulces no fueron hechos para hacerle bien a ustedes Y la gente que se los da tampoco les hace bien El amor se manifiesta de otras formas El amor de papá, recuérdenlo Para mis guaguas ricas, hermosas Lo más hermoso que hay El amor de papá, recuérdenlo Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Largas transparentes Y en sus barrigas llevan Lo que puedan Arrebatarle al amor Oh, la mato y aparece una mayor Oh, la mato y aparece una mayor Oh, con mucho más infierno en digestión No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atora con un trébol de mi cien Creo que está loca Le doy de masticar Una paloma Y la enveneno de mi bien Oh, la mato y aparece una mayor Oh, la mato y aparece una mayor Oh, con mucho más infierno en digestión Esta al fin me engulle Y mientras por su esofago paseo Voy pensando en que vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estómago Y planteo con un verso Una verdad Oh, la mato y aparece una mayor Oh, la mato y aparece una mayor Oh, con mucho más infierno en digestión Oh, la mato y aparece una mayor 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 Con amor de papá